en el próximo capítulo de Tres Familias. Es que ya sé quién es mi true father, o sea, sé, mi verdadero padre. Yo todavía guardaba la ilusión de que todo esto fuese una pesadilla. Goyo mejorada. Si supieras la cantidad de veces que te he defendido frente a Marisa, se te caería la cara de vergüenza por andar de infiel y de cochino. La verdad, la verdad, Chayanne no es tu hijo. Tres Familias. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Por Color Visión. Siempre lo mejor.